¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, un presentador de televisión. ¿Quién es? Un trayectoria, conocido. ¿Tú lo conoces? Yo sí lo conozco. ¿Estuviste en el programa? No, pero no me he invitado a su programa todavía. Bueno, yo creo que despechada he sido siempre. Desde hace 50 años que cumplí cantándole al mundo entero, lo que yo comencé a cantar fue despecho. Estaba en todas las rocolas de Venezuela y fuera de Venezuela. Me llamaban rocolera. En el exterior me decían cebollera. Yo pienso que este personaje es un ignorante. Ignorante, pero de los grandes ignorantes. Pienso también que se refiere a mí de una manera despectiva, una maracucha, a mucha honra. Muy orgullosa me siento de haber nacido en esa tierra la más sabrosa y la más amada de Venezuela. Pero a esta persona se le olvida también que soy venezolana. El mejor país del mundo. Él cae en un terreno de ignorante para el mundo entero porque creo que está sufriendo de la memoria. A él se le olvida que Lila Morillo, a él le queda muy grande. El apellido Morillo le queda grande. También se le olvidó que hace algunos años estuvo Lila Morillo en su programa. Para que ahora se refiera como que si no me conoce, como que si nunca me hubiese visto. Yo creo que si hay un cobarde en este mundo, ese cobarde es ese personaje. Porque expresarse de esa manera de una dama, de una señora que estuvo en su programa y que la presentó como una de las más grandes de Venezuela, como la gran señora de Venezuela, que ahora se olvide de que estuve allí, ¿por qué no me dijo todas esas cosas cuando estuve frente a él? ¿Por qué lo dice ahora cuando no estoy? Hubiese sido maravilloso, espectacular que se hubiese expresado de esa manera cuando me tuvo en su programa. Fíjate Lila, para orientar un poquito al televidente y que entienda toda esta polémica que se ha desatado por estas declaraciones, sin ponerme de ningún lado, ¿no? Obviamente tengo el corazón venezolano y siempre voy a estar de tu parte, pero como periodista tengo que ser lo más objetiva posible. Estas declaraciones de Bailey se desprenden de unas declaraciones que diste al diario El Panorama donde hablabas de la reciente entrevista que se le hizo al Puma en el programa del señor Jaime Bailey, muy conocido en toda Latinoamérica, porque hay que reconocer que es un periodista reconocido. Y esas declaraciones emitías opiniones no tan agradables hacia tu exesposo, el Puma. No sé qué opinas tú. A veces es preferible, si no hay nada bueno que decir, es mejor callarse. Pero en esta oportunidad y al diario El Panorama, tú no te callaste y ni te mediste en ninguno. Entonces, háblanos un poquito de esas declaraciones. No, no, habla tú si es verdad que tú oíste y viste esa entrevista, porque este personaje dijo de Crápula, jamás me atrevería yo a llamar a uno de los más grandes de Venezuela. Obviamente, él está haciendo opiniones al respecto, pero de unas declaraciones que diste al Panorama. Queremos saber de esas declaraciones. ¿Por qué Lila expresó al Panorama todo lo que tenía que decir del Puma? Pero es que yo no lo expresé. Es más, sabiendo que el padre de mis hijas estaba enfermo, jamás lo dije. Lo dijo él y en verdad no hubiese querido escucharlo. Pensé que él iba a guardarse eso como un secreto. Mis hijas lo sabían también. Lo que yo dije, creo que no es mentira, porque él mismo lo dijo antes que yo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas bárbaras que dije de una de las personas que yo respeto, admiro? Porque lo he admirado siempre, como uno de los mejores cantantes de Latinoamérica. Lo voy a seguir admirando. Voy a seguir orando por él, porque no he dejado de orar nunca, ni mis hijas tampoco. Quisiera que en este momento toda Venezuela y todo aquel que está escuchando este programa se uniera en una oración realmente para que José Luis Rodríguez se recupere de esa enfermedad. Lo que dije fue que había un Dios muy grande y poderoso, que si él buscaba de nuevo el rostro del Señor, el Señor lo sanaba. Porque si yo sufrí de una enfermedad de epilepsia, que es imposible para la ciencia, y que cuando conocí a Jesús, el que resucitó de los muertos, entonces el Señor vino a mí y me sanó. He visto tantos milagros en mi vida que sería absurdo que yo no hable de aquel que murió en esa cruz por ti, Rosy, por ti, Gaby, por ti, Melisa, y por todos los que nos escuchan en este programa. Ahora, dice la palabra, Alegraos cuando de ti os vituperen, Alegraos cuando se burlen de ti, cuando se rían de ti, cuando te digan loca, porque la palabra dice que el Evangelio es locura para el mundo. Dios mío, llámame fanática de Jesús. No me llames fanática del fútbol, ni del boxeo. Dijiste también en una oportunidad que el Puma debería arrepentirse de muchas cosas malas que hizo. Yo quiero ver si tendrías la confianza con nosotros de nombrarnos una de esas cosas malas que hizo el Puma por las que realmente debería arrepentirse y buscar el camino de Jesucristo. Bueno, él fue un evangelista muy reconocido. Él recorrió casi toda Latinoamérica. Toda Venezuela la recorrimos, claro que sí. Con Bobby Cruz, con Ricardo Rey, con Richie, Ricardo Rey de Argentina, con Lila Morillo, con mis hijas que cantaban desde pequeñas. Y él evangelizaba y él estaba en contra del divorcio y él estaba en contra del aborto y él estaba en contra de la mentira, de las no religiones que realmente nos acercan más a Dios. Y luego, pues, él se olvidó de todo eso y se acercó a otras religiones. ¿Quién más que yo pudiera decirte en este momento algunas cosas desagradables de ese gran José Luis Rodríguez? Pero debería de ser él cuando realmente el personaje o el ser humano se arrepiente, enseguida cambia, se transforma porque Dios se le da una nueva vida, nace de nuevo. Y uno se da cuenta cuando el ser humano está arrepentido. Él no lo ha hecho. Yo sé de muchas cosas que no las voy a decir aquí porque están escritas en un libro que todavía no termino y no dije que había mucha tela que cortar. Dije que habían muchos capítulos por escribir todavía. Cuando yo creo que ha acabado y que realmente voy a finiquitar ese libro, comienzan nuevos capítulos y no porque yo los he creado, es porque todo lo que envuelve a Lila se conoce no por Lila, sino por lo que rodea a Lila, que es muy grande, que es muy importante, que es especial, que es mi familia, que es mi madre, que son mis hijas, que es mi nieta, que son mis hermanos, que fue mi papá, que se fue el día de los enamorados, el día más bello y más precioso. Escogió Dios para llevarse a mi papá. Tienes razón en eso, Lila, de que toda Venezuela te conoce, gozas del afecto, el respeto de muchos venezolanos, y además me parece aleccionador que esta noche hayas pedido unirnos en oración, enviar buenas energías al Puma. Sin embargo, y te lo juro que sin ánimos de hacerte vivir un momento incómodo, pero sí con la intención de servir de tribuna, para que tú nos des a conocer tu punto de vista, para que tú puedas defenderte, si es preciso, de lo que ha señalado Jaime Bailey. Pues debo retomar parte de esas declaraciones que generaron la polémica, y es que según reseña el diario Panorama, tú comentaste que el Puma cayó en las redes del diablo, influenciado por su esposa Carolina, en sectas religiosas que lo han llevado a donde está. Si tuviese a Jesucristo en su corazón, no estuviese padeciendo esa enfermedad. Ya lo dije, ya lo dije. Porque es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que resucitó de los muertos, para indicarnos el camino, para enseñarnos el camino, para que conozcamos esos milagros que Él olvidó. ¿Sientes realmente que Él ha sido parte de una secta satánica? Porque es una afirmación demasiado contundente, ¿no? Y alarmante, para quienes también han seguido el Puma. Bueno, satánica, ¿lo dijo quién? Tú, Lila, Lila. Así está citado en el diario Panorama, en la entrevista. Está citado en la entrevista. Sí. Ajá. Yo dije sectas, religiones, que no es falso. Lo que yo digo no es mentira. Claro, Lila, pero nuestra gran duda, nuestra gran duda y nuestra gran incertidumbre es, si no tienes contacto con el Puma, si tus hijas, según lo que se escucha, tampoco tienen contacto con el Puma, ¿cómo Lila puede, hoy por hoy, hace un par de semanas, declararle al diario El Panorama? Porque él mismo me lo dijo a mí. ¿Qué tiene? ¿Y puede dar garantía? Cuando yo me divorcié de ese ser, el papá de mis hijas, él fue, él se acercó a mí y me dijo lo que estaba haciendo. Bueno, pero te divorcié. ¿Hasta dónde había llegado? Ok. En los países que él visitó. O sea. Ok, pero te divorciaste hace muchos años, Lila, te divorciaste hace muchos años. En todo este trayecto, de repente, el Puma pudo haber cambiado, de haber sido cierto de que esté en alguna secta satánica. Pero es que esta persona, que también dice de Lila tantas barbaridades, se olvida de muchas cosas también. Y a mí me causa risa de que este hombre que un día habló mal del papá de mis hijas, diciéndole, ¿qué va a hacer él a Chile? En Chile no lo quieren. El Puma está acabado, está viejo, a él también se le olvidó y recibe a José Luis como un señor, como un rey en su programa. Eso a mí me da pena. Bueno, pero es que la gente cambia, la gente cambia. La gente cambia, pero cambia también este hombre, porque este señor, José Luis Rodríguez, en su programa, de este personaje, que le va a quedar grande, que yo lo nombre, que de mis labios salga su nombre, se olvida de tantas cosas que más adelante yo se los voy a recordar. Lila, de cualquier manera, fue un hombre al que le diste mucho. En una oportunidad confesaste en cada la que habías tratado de suicidarte en dos oportunidades a propósito de las infidelidades del Puma. También fue público notorio que durante mucho tiempo te mudaste a los Estados Unidos justamente para apoyar la carrera de él. Es decir, diste mucho por ese hombre. Quiero que me digas al regreso cuál es la relación o qué rompió la relación de él con sus hijas. Porque también Liliana, creo que fue, dijo en una oportunidad en Cala que ella sí había ofendido un poco a su padre. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más de la maracucha de oro aquí en sábado en la noche en Globovisión a través de esta pantalla. Así que no te separes.